En realidad toda la obra es una maravilla, monumental, un centro cultural importantísimo como lo va a ser en el 2015. Francamente estoy impresionado y emocionado porque esto va a albergar un movimiento cultural importantísimo, música, teatro, exposiciones de pintura. Recién lo decía, lo comentaba con compañeros, es de una inmensidad y de una monumentalidad sencillamente inimaginable. En realidad yo creo que el pueblo argentino está ávido de este tipo de propuestas culturales porque está comprobado que a cada exposición, a cada convocatoria de tipo cultural que se le propone es una necesidad y un hambre de visitar todo este tipo de movimientos culturales. Me sentí pinocho en el estómago de la ballena, estuve metido adentro de la ballena y es impresionante cuando no nos ponemos límite a la creatividad, cuando apoyamos este tipo de cosas, cuando se estimula todo esto que es la expresión de un país, a mí me llena de alegría poder estar acá y poder ver el proceso de todo esto. Lamentablemente no estaba enterado, sabía que se estaban haciendo obras, pero en general. Y cuando uno empieza a ver en detalle en particular lo que se está haciendo con este hermoso edificio, nuestro edificio. Y lo único que me queda por decirte es que me llena de alegría y de orgullo poder estar acá viendo esto y esperando la pronta inauguración de todo esto. Sé que falta tiempo, sé que lo falta, pero con mucha expectativa, mucha expectativa. El arte reúne, el arte convoca siempre, el arte te alimenta y te hace crecer y te hace pensar cosas lindas y dar a la vez lo mejor que uno tiene. Entonces que haya un lugar como este, donde, como bien lo dices, un centro, lo que se centre, la cultura nacional, lo que hacemos todos por el arte y por ser mejores y por toda nuestra mayor y mejor productividad en cuanto a lo cultural y a lo artístico. Y que sea de estas dimensiones, que sea con este cuidado, con este respeto. Y ojalá que tanto los que hacemos arte y los que consumimos arte podamos venir tranquilamente, libremente, reunirnos, disfrutar. La vida está para ser feliz, creo.